El proyecto de Momuki surgió aproximadamente hace nueve meses. El objetivo que tenemos es enseñar, cambiar la forma en que se enseña, tanto en el aula como fuera de la misma. Y estamos fundamentalmente orientados por ahora a lo que es programación. Lo que tenemos como objetivo es enseñar utilizando lo mejor de las herramientas online y además con contenido de calidad orientado fundamentalmente a lo que son los conceptos y las tecnologías y siempre con software libre. Nosotros creemos que no hay que reemplazar al docente físico, al aula tradicional, como si muchos otros proyectos de este estilo apuntan a directamente reemplazarlo, sino que tiene que ser un complemento. O sea, usar la tecnología como complemento para poder hacer mejor seguimiento, para poder hacer un contenido más personalizado, pero siempre contando con la figura de este docente que asiste en la enseñanza. Lo que nosotros observamos es que muchas veces cuando se plantea utilizar la tecnología para mejorar o trabajar sobre la enseñanza de la programación, se la enfoca con el objetivo de reemplazar al modo tradicional. Es decir, reemplazar lo que es la docencia en el aula con un docente trabajando junto a los alumnos. Nuestra propuesta en realidad es utilizar lo mejor que se ha creado hoy en día en lo que son plataformas online, interactivas, pero viendo cómo hacer para integrar esas herramientas también a la práctica del docente. De hecho, nosotros no solamente desarrollamos herramientas y contenido para los alumnos, sino también lo hacemos para los mismos docentes. Nosotros somos docentes, tenemos varios años dando clases en la universidad, particularmente yo también en una escuela secundaria. Entonces como que un poco surge ahí la necesidad de que nos dimos cuenta de que no alcanzaba con lo que nosotros podíamos dar, que necesitábamos un complemento. Entonces lo que la plataforma hace es en algún punto intentar automatizar el feedback que da un docente para que el docente intervenga en aquello que realmente no se puede solucionar con una computadora. Digamos que entonces como que lo que se busca con esto es subir la calidad de las discusiones, porque la herramienta se encarga de lo que es automatizable y el docente se encarga de lo que solo se pueden encargar los humanos. Entonces con eso sube un poquito el nivel de la clase. Esta herramienta se basa en software libre. Y insisto en esto que no es menos importante, lo llevamos un poco más allá, porque no solamente el código de la plataforma y de las herramientas complementarias es libre, sino que además también el contenido que generamos es libre. Lo que significa que generamos apuntes, guías de ejercicios, interactivos siempre, pero que cualquiera puede no solamente utilizar, sino también modificar. Y cualquiera puede ser otro docente que conozcamos o no, o incluso podría ser perfectamente un alumno que encuentra algún tipo de error en el contenido y puede proponer un cambio sobre el mismo. Entonces uno de los principales beneficios que le da la libertad sobre el software y el contenido a la plataforma y al proceso todo que estamos desarrollando es que primero somos mucho más ágiles, porque podemos trabajar mucho más eficientemente sobre lo que estamos haciendo y por otro lado también lo que nos permite, digamos, es contribuir con la comunidad de una forma que otras herramientas y otros enfoques que hay no hacen. Es que es una idea nueva, entonces nos pasó quizás de decir, bueno, es por este camino y después al probarlo nos dimos cuenta, bueno, que en realidad iba por otro lado. No sé si lo llamaría un obstáculo, porque eso es parte del proceso de desarrollo de software, de cualquier tipo de software, pero bueno, quizás acá está aún menos definido, porque no nos basábamos en nada muy fuerte. O sea, eran un poco nuestras convicciones y la experiencia de años, pero quizás era difícil formalizar el conocimiento de modo que se pueda probar automáticamente, eso en cuanto a lo específico del software. Bueno, y otra cosa también que me parece importante marcar, como bien decía Fede, es que en definitiva esto es un proceso no solamente de construcción de software, sino también de aprendizaje. Entonces nosotros estamos aprendiendo no solamente a desarrollar este software, que somos también gente que programa, conocemos bien nuestra disciplina, pero también estamos desarrollando una metodología, una metodología de uso de la tecnología en el aula. Es decir, no es solamente importante la herramienta, sino también la forma en que se proponen utilizarla. En todo caso, un obstáculo ha sido justamente comunicar esta idea, porque muchas veces lo que uno piensa cuando se habla de Mumuki, es que es como otra plataforma, otra plataforma online. Y en realidad la plataforma online es algo anecdótico incluso, no es lo más importante, sino que es un elemento importante de la plataforma, pero lo diferencial es el proceso todo que estamos desarrollando. El desarrollo de esta herramienta ha sido fundamentalmente, digamos, libre, en el sentido de que el código está disponible de forma open source, los desarrolladores han llegado, por ejemplo, a través de GitHub, muchos de los desarrolladores han sido docentes, docentes, han sido profesores, ayudantes de distintas materias, que, digamos, han donado su tiempo al proyecto. Todos acá en realidad estamos trabajando en esto, donando nuestro tiempo a esta herramienta. Y además de lo que es el desarrollo en sí mismo del software, lo estamos utilizando en varias facultades, y en un colegio secundario también, en el caso de Fede. Entonces nuestro trabajo es justamente generar el contenido para los estudiantes, probarlo en las aulas, o sea, tanto como para que lo hagan esa ejercitación o ese aprendizaje fuera de su casa, como también ahora estamos empezando a incorporar herramientas que están pensadas para hacer el seguimiento dentro del curso. Entonces algunas experiencias recientes que estamos haciendo consisten en justamente utilizar la herramienta dentro del aula y utilizarla también como soporte a lo que es la práctica que hacemos de forma cotidiana dentro de la misma. Siempre tenemos muy en cuenta la opinión de los alumnos al usar la herramienta. Algo que a mí particularmente me enriqueció mucho es ver cómo ellos la usan. O sea, estar ahí mientras la están usando y nada, en ese rol dual de docente y programador de la herramienta. Entonces saber cuándo la herramienta se está quedando corta y decir, bueno, hay que ajustar esto, esto y esto, porque yo veo que no es claro o yo veo que no se está entendiendo. O mismo mejorar el ejercicio. Es decir, en este ejercicio se trabaron muchos, el ejercicio no está bien hecho o no es claro. Y eso es un proceso constante y continuo, porque los ejercicios cada vez que más gente lo hace en un punto van mejorando porque nosotros descubrimos también la falla del ejercicio. Que algo que en un esquema más tradicional donde vos tenés una guía de ejercicio en papel y no lo ves porque la guía esa después perdiste, no sabés quién tiene el fuente, no la hiciste vos, entonces no la podés editar. Entonces eso también está bueno que el contenido sea libre. Los resultados hasta ahora realmente han sido muy positivos en aproximadamente nueve meses, un poco menos incluso, ocho meses de uso real de esta herramienta. Ya alcanzamos a 900 usuarios. Estos usuarios provienen fundamentalmente de, en una parte de lo que es internet, o sea, gente que ha llegado otra vez de las redes sociales, por ejemplo, o simplemente de boca a boca, pero también en gran medida parte de estos usuarios del uso que le damos en distintas instituciones educativas. Puntualmente en un colegio secundario, el Colegio Cerrado Corazón, en la Facultad Tecnológica Nacional, la Regional Buenos Aires, y también en la Regional de Delta, y en lo que es la Facultad, la Universidad de Quilmes, y en la Universidad de Avellaneda. Lo que notamos es que, hablando de la plataforma en sí, incentiva mucho más al estudiante a seguir practicando fuera del aula. O sea, eso nos pasó acá, para contar un caso más o menos concreto, nos pasó acá en Quilmes, de ver alumnos que en la clase habían podido hacer dos, tres ejercicios, y a la semana siguiente mandaban consultas del ejercicio número 14, lo cual quiere decir que se engancharon. O sea, típicamente lo que hubiese pasado en un enfoque más tradicional, bueno, llegué hasta el ejercicio 3, me fui a mi casa y no hice más nada. Pero como tenés la plataforma, como te incentiva a seguir, notamos eso, que se enganchan los estudiantes. O sea, para mí, en la escuela secundaria, lograr que los pibes se hagan ejercicio en su casa, eso es un logro por sí mismo. O sea, que hagan tarea, ya eso para mí no es menor. Más allá, yo recién comentaba, por ejemplo, el dato frío, ¿no? Esto de las cantidades, ¿no? Pero eso que dice FED para mí también es muy importante, ¿no? Yo también observo dos cosas que me generan mucha satisfacción, que es que los estudiantes realmente se entretienen usando la herramienta y el feedback que nos han dado, aún reconociendo que tienen errores, o sea, aún ellos mismos, muchas veces siendo los primeros testers de la aplicación, aún así todos quedan muy conformes con la misma y nos han dado muchos elogios y nos han incitado a que continuemos desarrollando esta herramienta que no solamente les es útil para aprender, sino que también observamos nosotros, ellos nos lo comunican, que les es entretenido. Por último, invitarlos a que entren a la plataforma y la prueben. La URL es mumuki.io y, bueno, nada, simplemente ahí se puede entrar y empezar a resolver ejercicio.